Yo creo mucho en ese Estado que hace las cosas bien, que garantiza derechos y que nos permite llegar a momentos como este con esto, con la alegría compartida con los vecinos y con las vecinas y seguramente ratificando compromisos con los compromisos que vienen. Viviendas se están construyendo a lo largo y a lo ancho de la provincia de Entre Ríos con planes nacionales, con planes provinciales y siempre estamos viendo qué más hacer para transformar la realidad que siempre nos interpela para que sigamos trabajando. Por eso destacaba que no solamente hoy estamos gestionando en el marco del primero tu casa, sino que también lo estamos haciendo con casa propia. Entonces, esta definición del presidente de la Nación y del gobernador Gustavo Bordet de invertir dineros públicos en garantizar este derecho es re importante y pensaba en esto de lo que para cada familia significa, garantizar el techo, poder darle una herencia a sus hijos, poder crecer tranquilos y en este contexto donde los alquileres están complejos, se disparan, son políticas de Estado que tenemos que seguir fortaleciendo y dotándolas de presupuesto. Que es muy importante también decir que a nivel provincial tenemos presupuesto, pero a nivel nacional no tenemos y sin embargo seguimos gestionando para que siempre las respuestas aparezcan en tiempo y en forma. Se entregaron aportes para los municipios, para las comunas, para las juntas de gobierno, pero además estuvo el jefe de gabinete con nuestro representante en Estados Unidos, reunidos con empresarios. Estuvimos también en la ciudad de Rosario por la hidrovía, donde Entre Ríos tiene un lugar que es estratégico para que nuestra producción pueda salir a bajo costo, para que los pequeños y medianos productores puedan encontrar una vía por donde vender sus productos. Es una agenda que está nutrida y que tiene que ver con esto, con definiciones de reglas claras, con un Estado que hace las cosas bien y con un pueblo con derechos.